¿Quién de vosotras es maldita mente Ari? ¡Yo! ¡Yo! ¡Muy boxo, escuadra! ¡Estoy súper bella! ¡Otra feliz! Y es que tenemos por fin ¡Ari! ¡Justamente por aquí! ¿Cómo que Ari? ¿Ari? No, no, no ¿Ari soy yo? De verdad que no sabes lo feliz que estoy maldita o sea, de que esté aquí he vuelto con las malditas ganas de grabar cosas. Tú eres mi maldita felicidad, Ari. Si es que como te quiero, maldita sea. Y para que vosotros no digáis, Marta, es que eres un mal padre y no le regalas absolutamente nada a tu hija ¿Tú qué haces aquí, Ari? Porque te voy a hacer una pedazo de sorpresa espectacular. ¡Muy boxo, escuadra! ¡Ahora vuelvo! Pero, ¿quién es esa? A ver, a ver, a ver. No, no, no. Eso me lo tendría que estar diciendo a mí. Es Ese no es Ari. Yo soy yo, Ari. Oye, ¿quién eres? No, ¿quién eres tú? Yo soy Ari. No, la Ari soy yo. Sí, la Ari soy yo. Yo soy Ari. Yo soy Ari. Yo soy Ari. No, yo soy Ari. Yo soy Ari. Yo soy Ari. Te afirmo que yo soy Ari. Que conozco mucho mejor la harta que tú y harta es mío y ya está. Es mi padre. Ah, ¿no? No. Ah, es mi padre. ¿Y el mío? Claro, y ahora somos hermanas, ¿no? Que no, que no, que no. Que yo soy Ari. Que no eres Ari. Que sí, que yo soy. Que no eres Ari. Que yo soy Ari. Que yo soy Ari. Que no. Que será mentirosa, pero pero mira, tú has estado en las tres casas, ¿no? ¿Que has tenido harta? Sí. ¿Cuáles son? Está la Five House, la Máximo House y está la Máximo House. Pero yo soy Ari. Que no, que Ari soy yo. Que yo soy Ari. Que yo soy Ari. Que soy yo Ari. Que no. Que sí. Que no. No, perdona. Yo hace mucho más tiempo y te lo aseguro que llevo con harta. Que te lo digan ellos, hombre. Pero que yo llevo más tiempo con harta. Yo desde que empezó todo llevo con harta. Sí, desde que empezó todo. Venga. Bueno, que me deis una cosa de rollos. Harta es mío. Que eres una impostora, hombre. Que has venido aquí como una seguidora y te lo digo muy en serio. Has venido como una seguidora diciendo soy Ari porque eres muy parecida a mí y todo lo que tú quieras. Pero soy yo Ari. Que yo soy Ari. Que yo tengo mi personalidad y sé cómo soy. Hombre, que yo soy Ari. Sí. Mira, vamos a acalmarnos, ¿vale? Mira, esta es la única opción de que sepas cómo... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye. Madre mía, que la ropa no me da. Oye. ¿Qué pasa? A ver. Mira, tengo mi harta. Lo tenía yo primero, solo que me lo has quitado de la mano. Sí. Ese incidente no lo hemos aclarado. Pero bueno, si Tani jae eres de harta, me vas a enseñar su contraseña porque no me la ha enseñado ni a mí. Bueno, pues a mí sí que me la ha enseñado y si quieres te lo puedo demostrar. Eh, va. Enséñamela. Venga, veis que está desbloqueado, ¿no? Vale. Para que veáis. Mira. Mira, ¿lo ves? ¿Lo has visto aún? Sí, sí, lo veo. No soy ciega. A lo mejor tú sí, pero yo no. Mira, 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 mira. Pero ¿cómo te lo ha dicho? Ah, yo soy Ari. Tú no. ¿Te cae bien, Martina? No. Bueno, mira, ¿sabes qué? ¡Harta! ¿Dónde está? ¡Arta! ¿Dónde está Arta? ¡Arta! Ahora desaparecido. ¿Qué fue? ¡Arta! 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 Aria, a ver, déjame el teléfono. ¿Qué Ari soy yo? ¡Qué Ari soy yo! ¡Qué soy yo! ¡Qué soy yo! ¡Qué soy yo! ¡Qué soy yo! Vale, espérate. Soy Ari. ¿Arta? No, soy Ari yo. Yo soy Ari. ¿Qué soy yo, hombre? Yo soy Ari. ¿Te callaras la boca? ¿Cómo ves? Mira, está para... ¡Yo soy Ari! ¿Mira ves? Ari. ¿Te reconoces? ¿Eh? Es que no es... ¡Pero no! ¡No, pero es que yo soy Ari! ¡Que yo soy Ari! ¡Ole, ole! ¡Soy yo Ari! ¡Mira, te lo teletreo A, R, I! ¡Escuchadme, chicas, 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 chicas! ¡Tú tendrás la igriega, porque yo tengo la heladina! ¡No, yo tengo la heladina! ¡No, yo tengo la heladina! ¡No, yo tengo la heladina! ¡¿Quién de ellas es Ari! ¡Es que estoy flipando ahora mismo en plan! ¡Ari y Ari! ¡Sí, ella borrala! ¡Yo soy Ari! ¡Os habéis, Ari se ha duplicado! ¡No, no, no, no! ¡Ella no es! ¡Soy yo Ari! ¡Es que yo soy! ¡No estoy viendo absolutamente nada! O sea... ¿Quién de las dos tenía mi teléfono? ¡Yo! ¡No, no, no! ¡Lo tenía yo! ¡Y ahí lo tenía yo! ¡Karis, lo tenía yo, hombre! ¡Que me ha grabado! ¡Ya, chicos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, Maxime, escuchadme! ¡Un segundo! ¡Yo lo único que quiero decir es que absolutamente todo el mundo... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no soy Ari! ¡No, que yo no soy ni falsa! ¡Hay dos mañitas, Ari! ¡Tengo dos mañitas, hijas! ¡Ahora no sé quién es de ellas la falsa! ¡Pero una de ellas es la falsa! ¡No tengo ni idea de quién de las dos! ¡Vale, chicas, chicas, chicas! ¡Un segundo, un segundo! Mira, para comprobar esta pregunta va a ser clave para saber quién de vosotras dos es la verdadera Ari. Simplemente voy a hacer una maldita pregunta. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¡Suscribirse al canal y blog a las 8 y 40! ¡Soy Ari! ¡Que yo soy Ari! ¡Que soy Ari! ¡Que yo soy Ari! ¡Vale, vale, vale! Bueno, vale, 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 vale. Quedaros ahí, Ari. ¿Quién de ellas dos es maldita mente Ari? En platico las mismas malditas cosas van vestidas igual. O sea, ¡hay dos Ari! ¡Pero la cosa es cómo maldita mente descubren que... ¡Vale, chiquillo! ¡Qué pasa! Vale, chicos, no sé si os habéis entrado, no sé si os habéis visto, pero hay dos Ari en casa. La cosa es que Ari se ve que se ha duplicado. ¡Hay dos Ari! ¡Qué maldita locura! ¡Lo peor es que no reconozco cuál es la real! ¡Yo tampoco! Y aparte van igual de vestidas, llevan la misma cinta y son iguales. Vale, chicos, ¿y ahora yo qué hago? Porque es que tendremos que quedarnos con la Ari, que es la de verdad, porque es mi hija y la otra niña, pues yo qué sé. Pues también, porque como no sabemos conocerla, no podemos dejarla en la calle. Imagínate que dejas a tu hija en la calle. ¿Y qué hacemos? Vamos, que tenemos dos Ari y mañana tendremos cuatro y después dos ocho y después dieciséis, treinta y dos. ¡En esta casa están pasando cosas muy extrañas! A las tres de la mañana, niños, la niña del pozo, ahora Ari se ha multiplicado orfanatos. ¿No ves que desde que hemos venido en esta casa solo hay problemas? ¡Vámonos ya! Sí, vámonos, vámonos. Vale, chicos, yo lo único que os voy a pedir es que qué hago para saber quién es Ari de verdad. Lo que tenemos que hacer es un examen de la Maximo Squad. La real va a saber todo y la otra pues no va a tener ni idea. Así que lo que vosotros proponéis es hacer una competición entre ellas dos y la que ganes se queda en casa. No hay otra opción. Claro, es que es la única opción que hay. Para mí, chicos, no me voy a entretener más. Me voy a hacer la maldita competición. ¡Hasta luego, chicos! Recordaros que el día 15 de febrero a las diez de la mañana os esperamos justamente aquí en la vía Agusta número cuatro de San Paul porque vamos a hacer una firma de libros. Sí, una firma de libros, pero esta vez el antiguo Maximo House. ¡Feliz las dos entradas en la primera línea de descripción! ¡Ir corriendo porque se agotan! Os esperamos absolutamente a todos porque los vamos a reventar. Es que mira, Maximo, cuando están incluso en una maldita posición. Vale, pero claro, es que esas son las zapatillas de Ari. Esas son las malditas zapatillas de Ari 100% real. Pero igualmente vamos a hacer la competición y quien de las dos gane será la nueva Ari oficial del canal. Chicas, 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 ya sé que ahora mismo vais a decir yo soy Ari, no, yo soy Ari. ¡Ve, ve, 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 yo soy Ari, sí! No, resulta que a partir de ahora yo soy Ari, bienvenido a un nuevo vídeo para comprobar y hacer una pequeña comprobación de si tú eres Ari porque llevas las malditas zapatillas. ¡Que no, que me las ha quitado! ¡Que no! ¡Que me las ha quitado! ¡Que me las ha quitado! ¡Que me las ha quitado! Sí, desde el vídeo del blog, ¿lo quieren mirar? ¿Lo quieren mirar? Es que veis, es que veis, una dice una cosa y la otra dice otra cosa. Yo no tengo ni idea de crecer. Vale, ya, ya, te lo juro, tenéis el mismo aspecto, tenéis la misma ropa, tenéis hasta incluso el mismo carácter, poco más y tenéis la misma cantidad de pelo en la maldita cabeza. Ari número 2, Ari número 1, ¿vale? Ari número 1, cállate. Ari número 2, cae. ¡Pero si no estoy hablando! ¡Que te calles! Por lo cual, chicas, lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser una cosa que la verdad es que os va a gustar bastante, ¿vale? Y tú estás 100% seguro que si hacemos una maldita competición vamos a reconocer a la Ari de verdad. Es que tampoco lo sé 100%, porque si es una suscriptora que está todo el día viendo los vídeos, se va a enterar de todo, porque es que va a saber todo. Vale, entonces, que yo le pongo la situación. Tú coges y para quedarte esté mejor, cuando estaba todo fatal, traes a una Ari que es de mentira y le haces creer que es la de verdad. ¡Y no sabes reconocerla! ¡Tú eres tonto! ¿Qué te pasa? Sí, sí, sí. ¡Tú eres tonto! ¡Es mi culpa, es mi culpa! ¡Sí, es tu culpa! ¡No dijiste que está a muerte y está aquí! ¡No! ¡Así que lo hemos cagado los dos! ¡No, vale! ¡Yo busqué una solución! ¡No, no, no! ¡Yo busqué una solución! ¡No, no! ¡Tú dijiste que está a muerte y yo está a muerte! ¡No va así, no va así! Vale, o sea, no me dejes a mi mal, porque eres tú el que lo ha pagado. ¡No, no, no, no! Que jugaste con eso es mucho peor. ¡No! Lo que tú quieras. ¿Sabes lo que voy a hacer, chicos? Voy a salir del lío en el que nos ha metido este de aquí. En el que nos has metido tú. Lo que tú quieras. Pero ahora tenemos que buscar la forma de saber reconocer a la Ari auténtica. Así que vamos a hacer dos minijuegos. Y la que gane los minijuegos, a partir de ahora, se va a quedar aquí. ¿Entendido, chicas? Yo. Pues Ari número dos y Ari número uno. ¡Tenéis 30 segundos a partir y ya para esconderos! ¡Uno, dos, tres! Se van hasta el mismo maldito sitio. Yo, Máximo Squad, estoy maldita 20 liado de la cabeza. Tío, déjame seguirme, qué pesado. No, que no, es que yo venía aquí. Encima que reposo. ¿Qué es de aquí? Déjame. Encima me roba los zapatos, ¿sabes? Incluso están ahí maldita. Es que están, es que en vez de esconderse están justamente ahí discutiendo. ¿Qué hacen? Se están montando a caballito de narta porque dice su hijo. Porque sí, porque sí, sí. No entiendo absolutamente nada. ¡Chicas! ¡Os quedan 20 segundos! Sí. Es que mirad, es que están ahí las dos. Es que van por ahí las dos. O sea, es que literalmente es que... ¡Víctor, la bandita de chiquitín! ¿Quién de esas dos es mi maldito lija? ¡Diez! ¡El tiempo se ha acabado! ¡Harta ya ha contado! Y el que no se haya escondido... ¡Tiempo ha tenido! Vamos a por ellas y a ver quién es la primera que gana el punto. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién de las dos malditas baleanzas? Justamente por aquí. Está por aquí, está por aquí. ¡Cocina por la cocina! Vale, justamente por aquí no están. A ver, es que claro, como no me conozco maldita, ven todos los cajones justamente por aquí. No sé, vale, esto es... ¡Este es el maldito lavaplano! ¡En qué maldito momento me he venido justamente por aquí! ¡Hola, chicas! ¡Chicas! ¡Chicas! Mucha comida justamente ahí, por aquí una bolsa de... ¡Cosas muy extrañas! ¡Ay, cómo me he ido yo! ¡Eh, este sería un muy buen sitio justamente para invitarlos a este, este sería... Es que ese sitio sería espectacular para los niños. ¡Chicas! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Ari, Ari, 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 ¿dónde estás? ¡Ari! ¡Ari! ¡Qué maldita, que se va, que se va, que se va! ¡Ay, maldita, niña! Bueno, malditas, niñas. ¡Malditas estás, no, yo soy la Ari, tío! ¿Malditas de qué, yo soy la Ari? ¡Ari! A ver, esta habitación es que flora, es que... ¡Ah, malditas, o sea, está cerrada! Estás justo... ¡Derrata la puerta! ¡No! ¡No, maldita sea! Voy a ganar esto. ¿Tengo que ganar? Yo soy la iglesia. Se no están por ningún maldito lado. A ver si han conseguido abrir esa maldita puerta. ¿Hola, Ari? ¿Ari? Creo que están en el maldito jardín. Me voy a tomar así. ¡Malditas que tampoco tenéis mucho, mucho, mucho sitio para esconder a las niñas! ¡Malditas! Pueden estar en esas dos terrazas, pero claro, es que he visto a alguien justamente, a las dos subiendo justamente, a lo mejor están detrás de aquella planta o algo, tío. ¡Maldita sea! Se supone que aquí está la librería, ¿no? O sea, que detrás de esta pared está el maldito sofá, donde hay ¡Maldita que te hueco, ¡Asta! Vale, perfecto, ya está 100%, ya lo he cepillado, 100% ya lo he cepillado. ¡100%, ya lo he cepillado! ¡3, 2, 1! ¡Ajá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No ha llevado las zapatillas, así que es Ari número 2! ¡Ari número 2! ¡Asa, que me ha quitado los zapatos, hombre! ¡Ari, lo siento, pero acabas de perder el primer reto! ¡Anda, ya! ¡Ari número 2! ¡Número 2 de qué? ¡Tú coño! ¿Tú sabes además cómo somos? Porque por unos zapatos no le puedes decir nada, porque me puede haber quitado los zapatos. Es totalmente igual a Ari, ¿eh? O sea, es que... Y encima te dice que le he quitado los zapatos con ella desde el primer momento, ya, esos zapatos. Estos zapatos son míos. No llevas las zapatillas, así que Ari número 2, quédate justamente aquí, porque ahora vamos a hacer el segundo reto, y si pierdes el segundo reto, ya te digo yo, que lo siento, pero te tendrás que ir justamente de casa. Así que vamos a ver... ¡Encima te vine ayer! Vamos a ver justamente a Ari número 1. ¡Ari número 1 has ganado! ¡Puedes salir oficialmente de tu escondite! No me lo puedo llegar a creer. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Chocada, Ari! Como has venido primero, claro... A ver, ¿eh? ¿Y encima? Es mi móvil. ¡Ari número 1! ¡Lleva el mismo móvil! ¡Mirad! Para que veáis que es el móvil de Ari, ahí está. ¡Muy bien! Bueno... ¿Qué has perdido? Mira el fondo de pantalla. Sí, 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 ya lo hemos visto. Soy yo que no ves. ¡Pero tú de qué! ¡Pero tú de la fila es igual! ¡Si tú eres mejor era la que yo! ¡Chicas, chicas, chicas, chicas! ¡Ari número 2! ¡Oh, tú eras... No, tú eras 2. No, yo soy la 1. Perfecto. Vamos a hacer el segundo minijuego. ¿Qué crees? Vamos a ver quién de ellas es la que más me conoce. ¡Ya está! ¡Punto pelota! ¡Punto pelota! ¡Ya está! ¡Que te caigues! ¡Que no me vaya a caer! ¡Que no me vaya a caer la fuerza que tengo! ¡Acabos, acabos, 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 acabos. ¿Quién de vosotras es maldita mente Ari? ¡Yo! ¡Yo! Aquí se va a decidir a 5 preguntas sobre mí. ¿Quién de vosotras se queda al 100%? Yo. Yo. Que te calles. ¡Qué pesada con la palabra que te calles! ¿No sabes decir que no quiero verte en tu cara ni en tu voz? ¿Ni tu voz? La voz no se mira. La voz se escucha. Me da igual. Me da igual. Primera pregunta. ¿Cuál es mi color preferido? ¿Qué fue? Tres, dos, uno. ¡Morado! Bien. Muy bien, muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo se llama mi perro? ¿Qué me llamaste? ¡Qué fácil! ¡Dos, uno! ¡Más! Vale. Yo creo que vamos a empezar algo, algo, aún más, más. Y más, y más tocho. Voy a hacer una pregunta muy íntima que solamente se le ha contado a Ari Real. Tercera pregunta. ¿A cuántos grados yo nací en Moscú? ¡Qué fácil! ¡Me lo dijo tu madre! ¡Uno! Menos 25 grados. Lo he dicho yo. ¿What? Lo he dicho yo. Menos 25. No. Lo he dicho yo primero. Lo he dicho yo primero. Menos 25 grados. Ya lo he dicho, eh. O sea, no hace falta que llores. Flipando, flipando, flipando. Cuarta pregunta. Como sabéis, yo tengo dos canales. Arta y Artamios, ¿vale? ¿Cuál de esos dos canales yo fundé el primero? Tres, dos. ¡Uno! ¡Artamios! No entiendo absolutamente nada, es que las dos... Que soy yo, Arta. Arta, soy yo. Quinta pregunta. ¿Cuál es mi comida preferida? Tres, dos, uno. ¡Los dos pequeños! ¿Qué quieres que haga, hijo mío? Es que me lo sé todo de ti. Bueno, soy yo, vieja. Claro, que soy yo. Vale, vamos a hacer la última pregunta y se acabó. Solo la verdadera Ari sabrá esto. ¿Cuándo? Exactamente. Día, mes y año adopté a la verdadera Ari. Aquí tenéis justamente la respuesta. Taparon las orejas. Ya taparon las orejas. Así que, chicas, tres, dos, uno, ya. ¡Depiste uno de los mil 21! Estoy flipando. Estoy flipando, flipando, flipando. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Quién de vosotros es? ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! ¡Soy yo! Vale, chicas, 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 chicas. ¡Ya, ya, ya, ya! Yo soy Arta, como siempre digo, suscribiros al canal, dejar 50.000 likes para el segundo maldito vídeo. Yo soy Arta y como siempre digo, ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal!